Música mi nombre es Gerdinam Singh, soy de la Junta en la Raja de Destro, de la Junta en el Distrito en el Sur. Gracias por el Leader de la Junta en la Junta en la Junta en la Junta en El Distrito en el Deputado de Báratka, cuando mi abuela se presenta en suerte, por que me había 60 años, Yo me he hecho un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, y a mi servicio de trabajo. Mejor que este trabajo que mePuesa mejora mejora pero hoy cuando mejora mejora que los los que los mejoran y mejoran y y mejoran que mejoran que mejora que mejora medal para darse a la esa misma si se ha que en su hogar en el aire si no es si no es si se hace si se ha si se ha si se ha me ha que si se ha en escool 100% result dí ahora que se 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 si se 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 en mi día son 1, fue día gaya.